Y aprovechando la visita de Tania, con quien estamos articulando, ella desde México y nosotros desde estas tierras, justamente lecturas críticas, en particular sobre pedagogías críticas, pero muchos temas más que convergen. Bueno, nuestra invitada es Tania, que va a dar una charla que se denomina El territorio cuerpo, una mirada al mundo, que básicamente Tania ya va a comentar en su presentación, pero digamos, es la línea con la que ella trabaja desde la Academia en Ciesas Sudeste en este momento. Y desde el proyecto de investigación vamos a presentar tres personas. Por un lado, Rebeca Belloso, con la presentación, la formación magisterial patagónica, huellas del orden colonial y patriarcal del mundo, Inés Fernández Mouján, con la educación popular, lectura crítica del mundo y la palabra. Y en particular yo voy a presentar El ambiente, complejidad y formas de apropiación del mundo. Pues yo soy, sí, en efecto, yo soy académica, soy activista, soy militante del movimiento feminista en México, radico en Chiapas, y claro, yo creo que actualmente es más visible la participación de las mujeres en los movimientos sociales, pero más visible. Yo creo que siempre ha estado presente. Y eso es algo que, por ejemplo, yo como parte del colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo, hemos querido como empezar a visibilizar, ¿no? Que no es que ahora sea más, sino más bien que ahora el ojo está en eso. Bueno, también como se ha invisibilizado la expropiación de los poderes de las propias mujeres, ¿no? Es decir, la sabiduría que las mujeres tenemos hacia la tierra, hacia los conocimientos locales, ¿no? Y también se ha expropiado el tema de que ellas sean las protagonistas, porque nos ponen como las complementarias, ¿no? Como, ah, pero somos complementarios mujeres y hombres cuando somos personas, las mujeres feministas indígenas comunitarias, lo han dicho claramente, no somos complementarias, somos individuas que vivimos en comunidad. Yo creo que tenemos muchas tareas pendientes, ¿no? Y lo cierto es que recordar que la desigualdad de género entre mujeres, hombres y otros cuerpos, ¿no? Porque hay otros géneros, además del binomio mujeres-hombres, es importante empezarlo a trabajar desde la casa, ¿no? Como rompiendo con esta idea de que hay juguetes para niños y juguetes para niñas, ¿no? Qué bien que le puedes regalar a un niño una muñeca para que se convierta en un mejor padre, en un mejor hermano, en una mejor persona que rompa con la idea de que tocarse entre ustedes es malo, como eso nosotras lo tenemos más claro, ¿no? Las mujeres, pero también como organizaciones de la sociedad civil, como colectivos, militantes, feministas, no visibilizar a las mujeres, ¿no? Hablarlo todo en masculino, no poner el énfasis, estamos siendo cómplices del patriarcado. Esta idea de territorio cuerpo la recolectamos o la recogemos, ¿no? Y la impregnamos a una idea colectiva. O sea, esta idea mía no es mi idea, ¿no? Como estamos acostumbrados en este sistema capitalista, sino es una idea colectiva que ha estado acompañada de muchos diálogos, de muchas comparticiones con otras compañeras, compañeros, de otras razas, edades, etcétera. Y esta idea de territorio cuerpo es la idea de que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Es esta idea de no segmentar la idea naturaleza versus cultura, cuerpo versus mente, sino como juntarlo. Y lo dicen sobre todo feministas comunitarias que están en la defensa de sus territorios y cómo nosotras lo podemos trasladar a nuestras propias luchas.